¿Por qué estás usando una falda? ¿Cómo que por qué? Hasta la pregunta ofende, Jitojito. Pues porque soy una chica. Las chicas usamos faldita, ¿verdad? De que tú eras hombre en secundaria, lo recuerdo bien, usábamos el mismo uniforme. No, ¿en serio? ¿Cómo crees? Debes estar confundido, amigo. ¿Quieres ser mi novia? Uy, no se puede, es que soy hombre. Carajo, ya decídete, ¿no? No importa lo que seas, estoy enamorado de ti. ¡Porque el alma es lo que cuenta! ¡Sí, es lo que cuenta! ¿Es pansexual?